Sinaloa. Un menor de seis años murió por la picadura de un alacrán. Había sido trasladado, en una tina de plástico, por varios kilómetros pero no pudieron salvarle la vida. Tras la picadura, el menor fue llevado a la clínica del pueblo de Matatán, pero presuntamente no se contaba con medicamentos para contrarrestar el veneno. Además, la zona estaba incomunicada por el crecimiento acelerado del río Baluarte, por el paso del huracán Huilla. Desde la madrugada José Ramón Valdés, síndico de Matatán, señaló que el menor resultó afectado en la madrugada. Dijo que se pidió el apoyo de las autoridades. Le informaron que no había paso para vehículos y por aire no era posible. Ante ello, el síndico, familiares y vecinos emprendieron un viaje a pie hasta la cabecera municipal, el Rosario. Valdés señaló que al pequeño lo pusieron en una tina de plástico, pues eran varios tramos en los que el río se encontraba sobre la carretera. Al llegar a la comunidad de Las Habitas, fueron auxiliados por una ambulancia, que trasladó al menor hasta el Hospital Integral del Rosario. No se salvó pese a los esfuerzos, el menor no logró sobrevivir a la picadura del alacrán. Algunos vecinos criticaron que el Centro de Salud de Matatán no tenga suero para atender tales casos. Información de debate, picadura de araña violinista en julio, un bebé fue mordido por una araña violinista y estuvo hospitalizado más de un mes. El menor fue mordido cuando dormía junto con sus padres en un colchón tirado en el piso de su domicilio, en Acaponeta, Nayarit. El bebé presentaba signos de recuperación, pero en agosto se agravó y finalmente murió.